Muy buenas guapitos aquí estamos haciendo otro video del POU esta vez le vamos a cocinar porque hice uno pero lo que pasa es el agua roja ya ha pasado dos horas desde que subí el video ya le vamos a hacer un ensalado como esta? esta muy grande esta aparte esta mira me caliento y eso ahora todo lo corta no le falta usar son los hilos yo tengo que tocar dale este no 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 Le ponemos algo más Ensalada con ensalada No me gusta, no me gusta Que no sea ensalada No sea ensalada No me gusta No, me gusta No me gusta No, me gusta Especialmente Me gusta up aqui abr Flat y Gracias. 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 Si. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!